Y tú lo sabes, somos los breves, Perú No sé tu nombre, y aunque te asombre, poquito o poco Ya te conozco, y te reconozco, ante la gente Y aunque en mi mente, no esté tu nombre Noche a noche vienes tú, con tus aplausos Tu alegría plenitud, cuando te canto Esta noche mi canción, te corresponde Esta noche quiero yo, saber tu nombre Noche a noche vienes tú, con tus aplausos Tu alegría plenitud, cuando te canto Esta noche mi canción, te corresponde Esta noche quiero yo, saber tu nombre Esta noche, serás mía mi amor Somos los brothers, Perú Dice tu nombre, y aunque te asombre, poquito o poco Ya te conozco, y te reconozco, ante la gente Y aunque en mi mente, no esté tu nombre Noche a noche vienes tú, con tus aplausos Tu alegría plenitud, cuando te canto Esta noche mi canción, te corresponde Esta noche quiero yo, saber tu nombre Noche a noche vienes tú, con tus aplausos Tu alegría plenitud, cuando te canto Esta noche vienes tú, con tus aplausos Y esta noche mi canción, te corresponde Esta noche quiero yo, saber tu nombre Música 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 Noche a noche vienes tú, con tus aplausos Tu alegría plenitud, cuando te canto Esta noche mi canción, te corresponde Esta noche quiero yo, saber tu nombre Noche a noche vienes tú, con tus aplausos Tu alegría plenitud, cuando te canto Esta noche vienes tú, con tus aplausos Esta noche mi canción, te corresponde Esta noche quiero yo, saber tu nombre Música 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 Música